Oye, Moncho, ¿y cuánto hizo nuestra amiga Yolanda en el Gana Machín? Cien dólares. ¡Cien billetes! Lo guardamos en 125 para que te lo lleves para New York. Felicidades, Yolanda. Gracias por estar con nosotros. ¿Nos sigue por ahí? Bueno, y llegó el gran día de estreno hoy en vivo en el horario especial de la Casa de los Famosos. Prepárate porque esto estará explosivo. Mirá esto. Prepárate para una estancia explosiva. Soy un excelente cocinero. Osvaldo Ríos. Nunca he vivido con tanta gente. Y Tony Costa. Niurka Marcos. Acompáñenme porque voy a ganar. Laura Bozzo. Prepárate para más. Salvador Cerboni. Lewis Mendoza. Ivonne Montero. Eduardo Rodríguez. Cero privacidad. Cien por ciento drama. La Casa de los Famosos en vivo. Esta noche a las siete por Telemundo. Llegó, mira. J.D. tengo la moto, la scooter. Así me invitó el scooter eléctrica. Cien por ciento eléctrica. Está espectacular. Así que te puedes unir y comprar la tuya en tu planta PR. Mira, yo tengo gotito. Mira, la llave. Mira, la que se va. Se va. Sí, se va. Le echamos aquí. Ay, ay, ay. Y van a sierra. Le damos vuelta. Edwin, ¿de dónde viene? Pueblo Florida. Florida. Edwin, venga para acá. Si encuentra la llave del scooter se la lleva para Florida. Vámonos. Ay, ay, ay. Pero Florida allá o a Puerto Rico, Florida, Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. Pueblo. Si esta llave gira, se llevó el scooter para Florida. Tres, dos, uno. No. Gracias, Edu. Y pase por ahí, mi amigo. Nosotros lo dejamos con lo nuevo, la casa de los famosos. Quédate ahí con Telemundo. Buenas noches. Y nos vemos mañana. Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera.